Vamos a llamar al compañero Wesley Casador Suárez, vocero de los movimientos sociales, coordinador nacional de la Asociación Médica Nacional, doctora Mayra Faccini. Esta asociación de médicos brasileños, egresados de la Escuela Latinoamericana de Médicos en Cuba. ¡Viva Cuba Revolucionaria! ¡Viva la patria de Bolívar! Chávez siempre vive, por siempre. ¡Viva Cuba Revolucionaria! ¡Viva Cuba Revolucionaria! ¡Viva Cuba Revolucionaria! Bueno, compañeros de nuestra América, buenas noches. Buenas noches, el pueblo de Venezuela, los hermanos latinoamericanos, y un saludo especial al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, me han dado el honor y me ha incumbido de decir las palabras de lo que es la resolución final del encuentro de movimientos sociales, pero antes que empiece a leer el documento final, me gustaría decir que nuestro eterno comandante Chávez tuvo la percepción que un otro mundo mejor es posible, pero solamente es posible con los movimientos sociales construyendo junto el socialismo y la justicia en el mundo. Bueno, compañeros, en el marco del primer encuentro de movimientos sociales de América Latina y el Caribe por la erradicación del hambre y la pobreza, vamos a conclamar acá la declaración Los Caobos, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 22 y 23 de julio de 2013. En concordancia con el alineamiento de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, concebimos en el primer encuentro de movimientos sociales de América Latina y el Caribe por la erradicación del hambre y la pobreza en el marco de la primera reunión de ministros, ministras y autoridades del área social de la comunidad de Estado latinoamericano y caribeño, como uno de los espacios idóneos para la discusión y construcción teórica colectiva de las temáticas sociales que afectan directamente a todos los pueblos de nuestra América y caribeños, entendiendo el momento histórico de emancipación por el que transita la región. En este sentido, este encuentro se plantea como una declaración ante el mundo de unidad y lucha para continuar contribuyendo a la visión pluripolar, sin dominación imperial y con el respeto a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y caribeños en su derecho inalienable de ser independientes y soberanos para combatir la reproducción metabólica del capital, garantizando los derechos humanos fundamentales para la sociedad, como son la seguridad alimentaria, la salud gratuita y educación gratuita y de calidad, como ejes transversales para la construcción de la patria grande. A continuación, presentaremos las propuestas por ejes temáticos desarrolladas por el conjunto de los movimientos sociales y organizaciones populares de América Latina y el Caribe, presenten este encuentro como aporte al plan de acción social discutido por la autoridad de nuestros países en el marco de la cumbre de CELAC. El primer punto que discutimos fue la seguridad alimentaria, y el cual voy a leerlo ahora. Solicitamos que los gobiernos de la CELAC desarrollen políticas de reforma agraria integral, garantizando la democratización de la propiedad de la tierra. Requerimos transformar el entorno rural en el marco de un modelo de desarrollo agrario y muy particularmente de la capacitación con un enfoque agroecológico, lo que garantice la transformación de la actividad agrícola y conservación del medio ambiente sobre bases sostenibles. Proponemos el desarrollo de políticas de financiamiento para el sector campesino, de compra anticipada de la producción por parte de los Estados, para el desarrollo de forma organizativa de bases de la economía solidaria, como, ejemplo, cooperativa, banco comunitario y otras extensiones y experiencias autogestionarias y colectivas. Debe existir una política continental orientada a la producción de alimentos estimulada por los gobiernos de países miembros de la CELAC. Esto exige la implementación de un nuevo esquema de desarrollo cuyo elemento fundamental sea la socialización de los recursos necesarios para la producción de alimentos, tierras, tecnologías, insumos y capacitación fundamentalmente a los pequeños productores. Requerimos elaborar un listado de productos con potencial agroecológico que no perjudiquen el ambiente y que nos permita proponer desde la base de una estrategia continental para proteger la semilla y garantizar su preservación. Proponemos estudiar la creación de un impuesto en el seno de la OPEP sobre el comercio de petróleo que debe estar orientado al combate y la erradicación del hambre, de la miseria y la pobreza extrema en América Latina, el Caribe y el mundo. Solicitamos apoyo para impulsar intercambios formativos entre los distintos movimientos sociales de nuestra América que nos permita la socialización y la preservación de los métodos y técnicas para la reproducción de semillas. Pedimos la eliminación total del modelo de agronegocio en América Latina y en el mundo. Proponemos desde los movimientos sociales del continente implementar una campaña agroideológica de lucha contra lo agrotóxico y los transgénicos que permita hacer más sana nuestra alimentación. Los productores y principalmente los pequeños productores deben unirse en redes de producción solidarias en Latinoamérica y en el Caribe para sumar fuerzas y con capacidad de promover iniciativas de complementariedad en la seguridad alimentaria a los gobiernos de CELAC. Debemos promover espacios de discusión basados en la formación agroecológica y soberanía alimentaria en cada eje de desarrollo de los países integrantes de la CELAC. Queremos tener la oportunidad de presentar a nuestros gobiernos y gobernantes una estrategia de conservación de la diversidad biológica en la cual el tema de la semilla autóctona es central frente a una línea de combate directo a la producción transgénica en América Latina y en el mundo. Todavía incluimos la conservación también de las especies amenazadas de extinción. Ponemos a su disposición nuestra propuesta de bancos vivos de semillas. El otro punto temático es la salud pública gratuita. La salud es un derecho inalienable del ser humano por lo tanto su acceso oportuno y gratuito debe estar consagrado en nuestras constituciones como un deber de los Estados ejecutándose a través de ley orgánica que deben acompañar y permitir el pleno derecho y su ejercicio integral. Los Estados de CELAC Los Estados de CELAC debemos avanzar en el fortalecimiento y la creación de sistemas únicos de salud pública estatales limitándose la participación complementaria de los sistemas privados como parte de un proceso hacia la consolidación de sistemas de salud público 100% estatales, integrales, universales y gratuitos como el cubano. Solicitamos el fortalecimiento y creación de laboratorios públicos de producción de fármacos favoreciendo la investigación rompiendo con el oligopolio de los laboratorios farmacéuticos transnacionales garantizando la autosuficiencia y asegurando el acceso gratuito y o a bajo costo de estos productos al pueblo incluyendo como prioridad tratamiento de enfermedades crónicas y también de alto costo como el VIH, el cáncer, entre otras. Exigimos la plena integración regional de América Latina y el Caribe en recursos tecnológicos, farmacéuticos y formación de profesionales sanitarios instalando las misiones, la experiencia de las misiones del ALBA en forma integral en todos los países de la región de América Latina y el Caribe. Sugerimos a la autoridad de CELAC la incorporación de los acuerdos de la Cumbre de Otavalo en materia de salud, de medicina ancestral, indígena y afrodescendente. Los movimientos sociales proponen a la reunión de ministros y ministras del Gabinete Social de CELAC impulsar una agenda en común sobre la declaración final de la ONU en la proclama del decenio de los pueblos afrodescendentes del mundo. Proponemos que los estados creen un impuesto al lujo para la industria farmacéutica transnacional que contribuya con la formación de los profesionales y técnicos en estas áreas de interés público. requerimos el registro y publicación de la memoria de los conocimientos de medicinas ancestrales, alopáticas, integrativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así como su reconocimiento, legitimación y legalización de sus prácticas. exigimos el fin de la discriminación de cualquier tipo sea religiosa, de raza económica, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y capacidad diferente. Fortalecer la atención primaria como eje estructurante y base fundamental de los sistemas públicos de salud garantizando el mayor aporte de inversión de recursos en la República de Salud. Los estados y no los colegios y o consejos de profesión deben garantizar el control de la formación de personal sanitario y médico y sus especialidades a cargo del Estado y del interés del sistema público de salud y del pueblo. las propuestas y el control de la gestión deben realizarse en conjunto con las comunidades y el control social es clave y el control social es clave es rol de los movimientos sociales para la toma de decisiones en salud. Los estados deben aplicar un programa de atención integral a nivel nacional para personas con discapacidad que incluya tratamiento psicológico y que aborde también a sus familiares. Los estados deben garantizar el uso adecuado de la tecnología rompiendo el círculo vicioso con los prestadores privados fomentando la investigación la inversión y la estructuración de los sistemas públicos de salud en América Latina y el Caribe. El otro punto temático es la educación gratuita y de calidad. Primer punto establecer una comisión permanente de educación dentro de la CELAC que trase un plan de integración latinoamericana y caribeña con base en el principio básico de la educación como derecho humano fundamental. Promover desde los estados miembros de la CELAC un modelo educativo apropiado para superar la pobreza y la miseria que debe estar orientado hacia la construcción de conocimientos entre los distintos partícipes del proceso de aprendizaje así como el respeto a la naturaleza a la diversidad cultural sexual y religiosa socializando la experiencia en política educativa positiva en toda la región. crear el centro de estudios de saberes del sur y el caribe que permita la articulación de los países miembros de la CELAC bajo los principios de cooperación complementación y solidaridad que propicie el intercambio estudiantil y homologación de estudios en todos sus niveles por toda la región en los diferentes idiomas alfabetizar tecnológicamente a todos los grupos etarios sin discriminación por etnia orientación sexual identidad y expresión de género a toda la población de los países miembros de la CELAC promover las redes sociales y la implementación de software libre como herramienta para la lucha contra la problemática educacional y la difusión de los avances en este contexto creación de un fondo económico para el desarrollo de las condiciones necesarias para la inclusión integral de personas con capacidades diferentes y los sectores vulnerables al sistema educativo en todos sus niveles que promuevan una educación de calidad crear la CELAC TV y la Radio CELAC como herramienta para generar el pensamiento crítico educacional de la construcción comunicacional de la base popular patria o muerte venceremos viva Chávez viva Venezuela viva América Latina y el Caribe gracias gracias